Vamos a ser recompensados, guapa, ole Y para chavales, como lo llevamos, estamos aquí chicos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Punch Hole Simulator O como se dice en español, Punch Hole Simulator Ah, si, si, se dice igual, si, se dice igual Y estamos aquí chicos para reventar esto, a ver, que tenemos que darle Acabo de, acabo de pegar un golpe a Messi Messi, Messi, no me estoy enterando Que tengo que comprar un huevo, si no tengo pavos Start by Punching the Wall Pero que guau, tengo que, tengo que Ah coño, pero está aquí detrás No, 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 no lo veía A ver, ¿dónde le tengo que empujar? ¿Aquí mismo? Toma, 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 toma Esto se esperó, toma Hole's coin, vale, Hole's coin Me voy a ir al fin del mundo Hostia, acaba de llegar a la piedra Menudo agujero estoy haciendo Eso cuesta mucho, eso cuesta mucho Tenemos que abrir un huevo, ahora mismo lo abro Un fox Encima épico, me ha tocado un épico Ahora train some punch, vale, la tenemos que entrenar Entrenamiento duro Ya estoy entrenando Y desbloquear los nuevos mundos con dinero Vale, vale, vale Esto está fácil Después de que está saliendo Está saliendo como sangre Sangre, esto es de cuando ha hecho sangre Vale, ahora puedo ya entrenar este Ahora vale, tenemos aquí unos botones de auto train y auto punch De auto train, madre mía, va bien, va todo rápido ¿Y el auto punch? Madre mía, el auto punch ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, chaval, ¿a qué hemos venido? A poner unos códigos, ¿o no? Pues venga, vamos al lío Para canjear los códigos de este juego, chicos Es muy sencillo Tenemos que ir aquí a nuestra tienda favorita Tenemos que ir para la derecha del todo Uy, uy, va Que me pasó Y aquí a la derecha del todo Donde se ponen los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos un porrón de códigos Son los siguientes Release Vale, que nos va a dar recompensa En forma de dinero y de multiplicadores Release Como ya, calgeadete Creo que me ha dado dinerito Dinerito El siguiente es este Update 1 Vale, que nos va a dar una poción Coinspotion Oleai El siguiente es este Update 2 Vale, que también nos va a dar otra poción ¡Todo guapa! Sí señor, de coin Y esta vez El siguiente es este Lava World Vale, que también nos va a dar otra poción Esta vez de Punch Potion Vale, para mejorar nuestro punch También tenemos este IC Código del Cospot de bueno Vale, que también nos va a dar otra poción Esta vez de punch ¡Ole! El siguiente es este Visits 250K Vale, que también nos va a dar otra pocioncita Vale, estos son los códigos de las pociones ¡Ole! Otra Punch Potion Y el último código que ha sido publicado es este, chicos Likes 3K Vale, este es el último código que ha sido publicado Otra Coinspotion ¡Ole! En total, chavales, tenemos 7 códigos Vamos a celebrarlo con unos punch De aquí, de booty ¡Espetáculo! ¡Espetáculo! Toma, destrucción! ¡Destrucción! Me recolecta Ya que me estoy dejando aquí todas las monis Y todos los diamantes Bueno, chavales, bueno, nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Si te gusta mucho Punch Hole Simulator Ya sabes, peguen un like al vídeo Suscríbete Activa la campana Y si ha llegado a esta parte de aquí Que aquí solo llegan más Que los más fieles del canal Tienes que poner ¡Eres el mejor! Vale, si pones ¡Eres el mejor! Yo te doy un granoncito A tu comentario Y lo dicho, vale, me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!